Comenzó el 10% de descuento para el Indie Rock Fest. Aprovecha este descuentazo hasta el 3 de noviembre con cualquier medio de pago y disfruta del festival junto a The Hives, Airbag, Metric, 2 Minutos y muchas bandas más este 25 de noviembre en el Arena 1. Entradas a la venta en Join Us. Indie Rock Fest, 25 de noviembre, Arena 1. Libera tu música.